La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, canceló este miércoles la personalidad jurídica de 101 ONGs, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad. Esta organización, fundada en Nicaragua por la madre Teresa de Calcuta y a la que el gobierno de Ortega y Murillo ordenó su disolución, cerró sus obras benéficas, mientras sus religiosas se preparan para abandonar el país, informaron fuentes de esa congregación a la agencia de noticias F. Las autoridades nicaragüenses le notificaron a las hermanas misioneras de origen extranjero que deben abandonar Nicaragua y ellas se encuentran alistando sus pertenencias para hacer el viaje, dijo una religiosa que pidió no ser identificada a la agencia F. El régimen de Ortega y Murillo mandó a cancelar otras 100 ONGs este martes 28 de junio y sumará más de 870 organizaciones anuladas desde 2018. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez introdujo una nueva iniciativa de decreto de cancelación de personalidad jurídica con una lista de 100 ONGs que serán anuladas este jueves 30 de junio. Entre las organizaciones a cancelar están la Asociación Civil Grupo Venancia, Fundación de Excombatientes de Guerra por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo, Asociación Nacional de Geólogos y Profesionales Afines, Fundación para el Desarrollo y Fomento Municipal y la Fundación de Atención a las Migraciones Laborales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta que la tormenta tropical Boni entrará a territorio nicaragüense bajo esa categoría o degradada a depresión tropical el próximo viernes. Se espera que este ciclón genere lluvias intensas en el Caribe nicaragüense, así como precipitaciones más moderadas en algunas zonas del resto del país. Boni es el segundo ciclón tropical de la actual temporada de huracanes. El régimen de Daniel Ortega pagó a sus aliados de Rusia y Cuba más de 101 millones de dólares por la compra de 11.2 millones de vacunas contra la COVID-19 y costaron hasta un 50% más que la AstraZeneca, adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Según un documento oficial del Plan Nacional de Cobertura y Adquisición de Vacunas presentado por el gobierno al Banco Mundial, Rusia vendió sus vacunas Sputnik a un costo de 5.50 dólares por unidad y la Sputnik Light a 12.90 dólares, mientras que la AstraZeneca cuestan 5.50 dólares. Además de que ambas vacunas son más caras que la AstraZeneca, el precio pagado por el régimen para adquirir la Sputnik Light es superior al indicado en el sitio web oficial de este biológico, que detalla un costo menor a los 10 dólares. En cuanto a las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdalá, el régimen adquirió un total de 7 millones de dosis a un costo unitario de 7 dólares. El opositor ginotepino en el exilio, Rodolfo Rojas Cordero, fue encontrado sin vida cerca de la carretera que conduce a la ciudad de Danlí, municipio fronterizo de Honduras con Nicaragua, sin conocerse hasta ahora las causas de su fallecimiento. Medios locales hondureños indicaron que la información preliminar hacía suponer que fue asesinado. Familiares de Rojas Cordero, que hablaron con 100% noticias, descartan que el móvil del crimen haya sido el robo, porque tenía sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil. La investigación del régimen por presunta malversación de fondos en contra del alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, tiene más un trasfondo político partidario que una lucha contra la corrupción, según fuentes de la municipalidad y del Partido Frente Sandinista. Las fuentes indicaron a Confidencial que el alcalde López está en medio de una jugada para quitarle el poder. Detrás de la maniobra están el secretario político departamental Alejandro Vado, el diputado del FSLN Miguel Carballo, y los elegidos como candidatos a alcalde y vicealcaldesa de Rivas, Raimundo Membreño y Rogelia Santana, respectivamente. La versión oficial, sin embargo, es que el alcalde López es investigado por haber firmado un cheque de 100 mil dólares que no aparece y que tiene que devolver, y por una trama con jueces locales para beneficiarse de la compra de tierras del proyecto de viviendas Bismar Martínez.